Sí, es una historia que terminó a media, porque todavía, a ver, si vamos a hablar de ellos, es porque todavía no está como del todo cerrada, y sobre todo cuando las parejas tienen hijos en común, bueno, ya sabés que esa historia siempre va a haber algo que obviamente que los vincule y que de alguna manera nos mantenga relacionados el uno con el otro. Lo hemos titulado Victoria Banucci y Martías Garfunkel, un divorcio, dos versiones. Bueno, porque ahora voy a empezar a desarrollar la información, pero para que se entienda vamos a hacer como una suerte de repaso de lo que fue el vínculo de ellos para luego entender el presente que obviamente es la actualidad y lo que nos llama con la información. Ellos se conocieron en agosto de 2010, les gustaba contar la historia que estaban caminando por la quinta avenida y que saliendo de un local de Louis Vuitton justo se encontraron de casualidad, bueno, esta no habría sido la verdadera historia, la verdadera historia es que los presentó un amigo del ambiente y a partir de ahí tenemos incluso la tapa de revista para mostrar, porque lo arreglaron justamente con una foto robada en tapa de revista y fue tapa de caras en ese momento donde como que con una tapa de revista ya se oficializó esta relación, dice Victoria Banucci y Martías Garfunkel, romance hot en Las Vegas. Pero en realidad se conocieron acá en Buenos Aires y luego partieron rumbo a los Estados Unidos y mediante esta tapa de revista, bueno, se hizo como que, ok, ya están juntos, ya se oficializó la relación. Ella todavía estaba en pareja y casada con el ogro Fabiani. Y esto le trajo algunas... ¡Ah! ¡Me he olvidado esa historia! Sí, porque te acordás que también estaba el anillito que le mostraba a María Granata, bueno, toda esa historia. Le trajo algunas complicaciones haber blanqueado esta relación de este modo, porque luego el ogro Fabiani se le hizo un poco difícil cuando... ¿Se acuerdan de esta? Que le enrostraban el anillo a María Granata. Bueno, porque luego cuando ella le va a pedir el divorcio al ogro Fabiani, en ese momento no existía como ahora el divorcio exprés, ni nada así como más ágil como lo que está sucediendo ahora por ahí para separarte, sino que era como más complicado el proceso. Y él, obviamente, esta tapa de caras se la cobró carísima. Bueno, la cuestión es que la relación avanzó a tal punto que Victoria, bueno, se convirtió al judaísmo, tuvieron dos casamientos. El primero, de hecho, fue el religioso, fue en el 2012, y luego en el 2014 por el registro civil. ¿Por qué fue el primero el religioso? Porque ella todavía no tenía solucionado lo de los papeles con el ogro Fabiani, y hasta que logró salirle de la situación judicial, y finalmente se pudo casar con Garfunkel. Bueno, vivían una vida de lujo, de ostentación, se mostraban en las tapas de revista mostrando las mansiones, el buen nivel de vida que tenían, etcétera, etcétera, hasta que todo esto, en 2015, bueno, Matías Garfunkel tenía varios negocios con ese gobierno de turno, y luego cuando termina, este es un poco la burbuja de quienes gobernaban en ese momento, obviamente afectó al empresario y tuvieron que huir directamente, vamos a decir la palabra, las cosas como son, porque no es que eligieron irse a vivir a otro lado, no, fue intempestivo porque la justicia empezó a investigar el patrimonio de Martías Garfunkel, empezó a tener causas por evasión impositiva, empezó, recuerden también que surgieron en paralelo las fotos que estaban cazando, donde, bueno, estaban elefantes muertos, leones muertos, todas imágenes realmente horribles en un safari del horror, y ellos con un habano en la mano, entonces la verdad que las imágenes eran muy desagradables, ellos acusaron que todo esto, bueno, no es que las negaron las fotos, porque era una evidencia contundente, pero que había sido parte de una operación política, entonces en este contexto ya no había marcha atrás, y la única que daba era irse del país porque estaban canceladísimos. Ahora bien, cuando ellos llegan a los Estados Unidos, continúan un tiempo más juntos, pero bueno, todas estas diferencias y más que, bueno, Matías empezó como a desarrollar algunos síntomas de la enfermedad que padece, porque él tiene bipolaridad, bueno, esto también empezó como a complicar un poco las cosas, y terminaron separándose. Estuvieron en total nueve años juntos, dos hijos en común, Indiana y Napoleón, y a partir de ahí ellos se mudan para, de Miami, donde hicieron base, se mudan para California. A partir de ahí empieza la historia que ahora les voy a contar y que hoy desemboca en este divorcio controvertido. Pero necesitaba como poner un poco de contexto, porque hay muchos que por ahí no recordaban bien cómo había sido la historia de amor de Vanucci y de Garfunkel. Cuando ellos llegan a California, ya llegan separados, Victoria se capacita para ser chef y abre un restaurante que se llama Pachamama, que justamente como que no sé si de alguna manera como intentando dar una vuelta de página, o bueno, porque de verdad por ahí había hecho un cambio interior, no se volcó como todo lo que tenía que ver con comida vegetariana, con que el lugar fuera sustentable, e hizo como de eso su propio negocio. Hasta el punto le fue bien, que ella hoy no tiene el restaurante, lo vendió a un grupo empresario de allá de California, y se mudó al estado de Utah, que ya no está tan corrido como a la costa oeste, sino que viene California, Nevada, Utah, para que nos ubiquemos en el mapa. Porque aparentemente, según lo que pude averiguar, incluso es más económico vivir en Utah que en California. O sea, como que bajaron bastante lo que sería como el nivel de vida ostentoso, o por lo menos al que estábamos acostumbrados a ver en las tapas de revista. Ahora bien, ella vende el restaurante e inicia los trámites de divorcio, ya propiamente ya no como una separación, sino como, bueno, oficializar esto que ya estaba, de hecho, bueno, llevarlo a los papeles. ¿Qué pasa? Ahí empiezan a aparecer algunas cuestiones. Aparentemente, Matías Garfunkel no habría tomado bien la decisión esta de como formalizar la situación del divorcio. Y en esto que te comentaba de su situación de salud, habría tenido un brote y habría hecho una denuncia falsa por maltrato, como que Manucci lo maltrataba a él. Bueno, ella terminó presa más de un día que estuvo allá en el estado de Utah. Y ante que la justicia norteamericana, viste que por ahí encima como que estás en un país extranjero, mucho no te sabes manejar, por ahí tampoco entendés mucho como los códigos de allá y todo. Ella en un principio lo desestimó, cuando la trasladaron y estuvo presa, ahí no desestimó nada, activó todo el tema. Y en ese interín, ella descubre como una suerte de plan secreto de Garfunkel de llevarse los chicos a vivir a Israel. Porque como Israel es un estado que no tiene extradición, si estas causas por las cuales está siendo investigado todavía, que incluyen hasta contrabando de obras de arte, digo, como que está investigado por todos lados, Garfunkel. Bueno, si eventualmente, al que haya algún fallo desfavorable, como Israel no tiene tratado de extradición, él estaría como refugiado ahí. Entonces, cuando ella descubre toda esta situación, que no es solamente la denuncia falsa, sino como que este plano oculto, bueno, ahí es como que quiere solucionar lo del divorcio, ahora sí, ya como cuanto antes y dejar todo asentado. Si están divorciados, sí ya están divorciados. O sea, desde lo legal ya están divorciados. Pero hay un montón de acuerdos como que circundan el tema del divorcio, que es lo que se están terminando de poner de acuerdo. Ella quiere tener la tenencia de los chicos, que entiendo que después de lo que pasó, bueno, sea algo con lo cual ella se quiera quedar tranquila. Y desde el entorno de Banucci llega la información, porque yo después te voy a contar que a mí me llega información del entorno de Garfunkel, y como por eso son como versiones muy contrapuestas. Es que no solamente que ella hoy ya no recibe un centavo de Garfunkel, ni le interesa recibir dinero de él, porque como ella logró vender el emprendimiento del restaurante, y le ha ido bien, y se independizó, es más, puede mantener a los chicos, está manteniendo a los chicos, y hasta se corre la versión, a mí me cuesta creer, porque aparte, por lo que ahora les voy a contar, que ella le estaría hasta pagando la obra social a él. ¿Por qué tiene deudas? Bueno. ¿O no? Sí, pero cuando te cuente la cifra millonaria que tiene Garfunkel, por eso te digo, a mí me, como que, pero pará, igual quiero contar las dos campanas, porque no me la quiero jugar ni por una ni por otra, porque por ahí real es lo que está contando Banucci. Pero a mí me cuesta creer, porque yo tengo información de otro tipo de patrimonio, entonces digo, bueno, ¿a qué punto tenés que estar embargado para que te afecte hasta este nivel? Que él estaría viviendo en un container, como si fuera como una suerte de, como un motorjón, pero bueno, ambientado tipo container. Y que ella le pasa 500 dólares por mes, igual el hombre no va a vivir ni en UTA, ni en ningún lado, va a vivir con 500 dólares por mes. ¿Esta en Israel él? No, no, él está en Estados Unidos, pero tenía la idea de llevarse a los chicos, por si, como él, bueno, viste que también debe tener lazos allá, de hecho el hijo mayor está viviendo en Israel y todo, bueno, debe tener contactos allá, y bueno, como refugiarse ahí, porque total, como es un país donde no tiene pedido de extradición, o sea, no te pueden hacerlo del pedido de extradición, sería como un lugar seguro para dar cumple. Ahora, en los Estados Unidos llega esta versión del entorno de Vanucci, también hay que decirlo, que ella al día de hoy, al contrario, no solamente que no reciba un peso de él, sino que ella lo está manteniendo, que le paga la obra social, cosa que ella no tendría problema en ceder eso si él le cede lo de la custodia de los chicos, y terminar de abrochar estos cabos sueltos que quedaron del divorcio. Sobre todo después de esta denuncia falsa que él le hace, cuando todo esto se pudo comprobar en la justicia norteamericana, tampoco que él quedó como muy bien posicionado ni muy bien parado, con lo cual a este arreglo van a tener que llegar. Ahora les cuento concretamente la versión que a mí me llega del lado de lo que tendría que ver con el patrimonio de Matías Barfunkel. Por eso me cuesta realmente imaginarlo viviendo en un container. Sí, a mí también. Realmente se me hace un montón. A ver, él no es un hombre que haya generado el dinero, como decir, bueno, no sé, era emprendedor, empezó a crecer, de ahí tuvo una fábrica, de la fábrica se compró otra y de ahí generó su riqueza. No, él es un hombre millonario por herencia. Por familia, claro. Claro, él era hijo único del matrimonio Garfunkel, dueño, por ejemplo, de la firma BGH, para darnos una idea, y que sus padres, quizás de un modo como preventivo para que la fortuna familiar, por ahí por una mala decisión económica, por un traspié, por una mala decisión de vida, qué sé yo, de casarte con una persona y terminar perdiendo algún bien, o lo que sea, decidieron resguardar ese patrimonio que él iba a recibir en herencia, o sea, porque es todo legal, digo, él no es que tampoco hizo nada de legal en ese sentido. Él, a ver, nació en una familia millonaria y en un momento iba a heredar esos millones. Esos millones no los recibió, bueno, cash, o en una cuenta del banco y listo, está la clave. No, 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 lo recibió con un fideicomiso. Esta es la información que a mí me llega y quiero leerlo el tema para ser exacta la información. Cuando estamos hablando de la herencia de Matías Garfunkel, son, que me cuesta como cuando lo quise hacer en la computadora no me tomaba ni el número. No. Es literal lo que te estoy diciendo. 1.200 millones de dólares. No se los dieron llave en mano. ¿Qué hacen? Lo cual me pareció una buena decisión esto que les voy a leer ahora. Lo pusieron en un fideicomiso a 100 años, con lo cual el hombre El hombre le iba a pasar. Te iba a decir, él nunca le iba a cobrar, pero él iba a recibir como que ese dinero que está puesto en un fideicomiso le da el 4% anual que a nivel mensual son 4 millones de dólares. Si no te alcanzan 4 millones de dólares por mes para vivir. Y para pagar la obra social, ¿no? Y para pagar la obra social. Entonces yo digo, ok, él puede estar embargado en causas que él haya tenido, bueno, por ejemplo, esto de la evasión impositiva, si quedó un tendal de empleados que nunca cobraron, por ejemplo, del grupo 23, las empleadas domésticas que trabajaban para ellos que también decían que no las tenían en regla, por esto del contrabando de las obras de arte. Digo, puede haber millones de asuntos por los cuales él se ha investigado por la justicia. Ahora, hay un derecho que es primordial a todo esto que es el patrimonio de su herencia y si ese fideicomiso mes a mes a él le sigue generando esta suerte de interés con la que él vive, que él recién podría acceder desde el momento en que lo heredó a 100 años, o sea, no va a llegar a acceder. Capaz que tiene embargado hasta eso. Claro. La herencia, ustedes dicen. Me parece un... O sea, realmente... No la herencia como herencia, pero su porcentaje, ese 4% que no lo pueda tocar. Porque digo, y ponele que eso así fuera, o sea, genera tanto interés que en cuestión de un tiempo vos ya terminaste de pagar todo lo que... ¿Se entiende? Lo estoy diciendo. Estamos hablando de que todos los meses se le acredita de ese fideicomiso el cual no se ha tocado un centavo. O sea, la fortuna está limpia, porque en realidad la fortuna está limpia. Puede haber perdido en el medio, qué sé yo, propiedades, cosas que se las hayan embargado, pero la fortuna como tal está limpia. Y eso le sigue generando todos los meses 4 millones de dólares. Ahí es donde yo digo, a mí me cuesta creer que el hombre esté viviendo en un container. Bueno, esto es información, repito, que me ha llegado de lo que era el entorno de Garfunkel y que tendría cierto sentido porque en las familias muy adineradas deben hacerse estas medidas, por decir, que querer proteger el patrimonio, como que el patrimonio ante todo, que vos por ahí no tomes una mala decisión en la vida y que una fortuna enorme termine en la nada. Nada. Ahora, por eso digo, si él tiene un fideicomiso al cual nunca ha accedido, no lo ha podido tocar y solo vive de las regalías, digo, bueno, eventualmente podría, de alguna manera, sustentar todas las cosas que hayan quedado pendientes con estos mismos ingresos. Por el lado de Victoria Buenucci, todo lo contrario, dicen que él está quebrado, que está muy mal económicamente y que termina siendo ella la que lo mantiene. En el medio de toda esta situación y con dos versiones completamente encontradas, ellos están terminando de pulir estas cuestiones que hacen a terminar de disolver este vínculo ya, bueno, que quede todo en claro, establecido y pactado ante la ley. Mirá vos, qué cuánto, ¿no? Tremendo. Sí. Bueno, señoras y señores, me voy a...